A un gran grupo que ha cosechado los mayores aplausos a nivel nacional e internacional. Su arte ha sido demostrada en toda nuestra patria y allí entre nuestras fronteras. Desde San Pedro Carchá, un bello pobrecito de nuestra patria guatemala, llegan los niños amigos de la marimba de San Pedro Carchá para bailar por el... Los invitamos, dolor de los almarimbas de Domingo Betancur, Ferrocarril de Los Ángeles. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!